...menor, desaparecida que apareció muerta ayer. ¿Por qué lo acusan a él o qué piensa la policía que tiene algo que ver? Bueno, la policía, incluso la hermana, la mujer, dice que él es culpable, pero hay una hermana que dice que ese muchacho no sabe de eso, que mi hermano no sabe. ¿Qué tipo lo tenía, vecino, amigo? No, nosotros vivimos en el barrio, pero vivimos muy lejos. Él estaba en el colmado también. Él fue a comprar algo que la mujer mía lo mandó para la cena. Entonces se topetaron en el camino y la cámara está al frente de mi casa. O sea, simplemente que la cámara del colmado, y ahí mismo doblando, ahí está la cámara, yo vivo. Ok, o sea, ustedes notifican que su hermano no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver, que averiguen. Yo lo que a Jolí creo es que los asesinos quisieron eso, que paguen. Y que sigan averiguando normalmente, que sigan y que sigan, pero con mi hermano no van a acercar nada, de alto mayor de rey. ¿Con qué tiempo tienen aquí? No, yo soy aquí, Guaquí, con mi hija y mi esposa. Él vino para hacer una semana para mí. ¿A pasar una semana para tu casa? Sí. Usted dice que lo mandaron a comprar solamente la cena. Nosotros lo mandamos a comprar, yo precisamente, que soy su cuñada, lo mandé a comprar una vela y un pamper para mi hija. Y cuando él fue, él llegó de una vez. Y sin embargo, nosotros estábamos viendo la noticia de la niña que se vi, estaban publicando que ya se hubiera desaparecido a las 9 y 5 de la noche. Y él nos dijo, ay, esa niña yo la vi que pasó al lado de mí cuando yo iba para el colmado. Y ella venía del colmado de Andalos Ibao y él iba para allá. Y cuando él venía y ella iba, ellos se pasaron por el lado y él miró para atrás y dijo que la miró. Y ella sí andaba descalza. Y la niña, él le hizo así para que ella pasara para el colmado de Andalos Manantial. Y ella se fue y él siguió su camino. Y ella siguió su camino. Y cuando él llegó, él llegó a la casa de una vida, porque él llegó a la casa, más nunca él salió de la casa. Más nunca él salió. Y eran todavía a las 8 y pico. Y a la niña se la robaron a las 9 y 5 de la mañana. Pero a la mamá de la niña, le ha dado... De la noche, de la noche. Sí, de la noche. A la mamá de la niña le ha dado con que él es uno de los secuestradores de la niña. Sin él saber nada. Porque nosotros estamos seguros de que él amaneció en la casa. El marido mío llegó, también lo agarraron preso y lo soltaron ayer. El marido mío llegó de trabajar. Y cuando llegó, se trancó en su casa acostado cansado, que no salió tampoco ese día. El único que salió fue él, porque nosotros lo mandamos mandado y después que él llegó, más nunca él salió. Y incluso la media misma sabe que hay uno, el que vio cuando la subía en el carro, está huyendo. Ese está huyendo, porque más nunca lo han visto. Ese que tienen que tratar de buscar, creo yo, para que identifique. Nosotros lo que queremos también es ver el video, para saber cómo fue la acción que él hizo con la niña. Porque nosotros queremos saber las reacciones que la niña hizo con él y que él hizo con la niña. Porque nosotros queremos estar seguros de que fue lo que él hizo. Eso es lo que nosotros queremos ver el video. Porque si él hizo una relación con la niña esa noche, nosotros lo aceptamos. Porque yo no estoy en contra de la verdad. ¿Me entiendes? Pero nosotros queremos ver el video para saber qué reacciones él hizo ese día con la niña. O sea, si él no está hablando mentira, nosotros lo vamos a aceptar. Pero si no, hay que luchar por algo que él no tiene que ver. Ya Frey y Geraldo aquí, ¿no? Adrián. ¿Y el nombre de tu hermano? Ricardo. ¿Ricardo qué? Ricardo Badía de la Rosa.